Y todavía es el 6 de enero, luego, las reuniones. Entonces aquí lo que tenemos que ver probablemente sería en esta semana una estabilidad o una definición de los contagios. Pero aparte de los contagios se mide el nivel de transmisibilidad, ese sí ha estado bajando. Entonces eso es lo que nos está llevando a decir que probablemente ya estamos en el pico de la JES. Entonces los hospitales, hasta donde yo tengo entendido, porque no lo descubrió el año pasado, se tuvieron disponibles como 1.200 o 1.250 camas. Ahorita tenemos...